Te invitamos a disfrutar de los platos más deliciosos del Tambo Cauca este 17 de octubre. Ven en familia al Festival Gastronómico y de Seguridad Alimentaria, organizado por el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Municipal 2018, con el objetivo de promover la salud y prevenir las enfermedades. Te esperamos en el Parque Principal del Tambo desde las 8 y 30 de la mañana, gracias al convenio interadministrativo entre la Alcaldía Municipal del Tambo y la S-Hospital del Tambo Cauca, por medio del Plan de Intervenciones Colectivas Municipal PIC 2018.